El día de hoy vamos a preparar curtido y salsa para pupusas o pastelitos salvadoreños. Para la salsita necesitaremos 3 tomates, un pedazo de chile verde, un pedazo de chile rojo, un cuarto de cebolla, un sobrecito de sazonador con azafrán, filantro al gusto, sal y chile jalapeño al gusto. Para preparar la salsita vamos a poner a hervir el pedazo de chile verde con los tomates, el chile jalapeño, un pedazo de chile rojo y la cebolla. Y lo vamos a dejar en el fuego por unos minutos hasta que los tomates estén cocidos. Después de eso vamos a agregar en una licuadora las verduras que hemos hervido y también un poquito de cilantro. Lo licuamos por unos minutos y agregamos un sobrecito de sazonador con azafrán. Ahora en una olla pequeña vamos a agregar un poquito de aceite y le agregamos la salsa que hemos licuado. La dejamos a fuego medio por unos minutos hasta que hierva. Para el curtido necesitaremos medio repollo, un cuarto de cebolla cortada en juliana, una zanahoria, cilantro, media cucharadita de orégano, una cucharadita de sal, tres cuartos de taza de agua y un cuarto taza de vinagre. Para preparar el curtido vamos a picar el repollo, cortamos la cebolla, el cilantro y los vamos a poner en un recipiente. Ahora le vamos a rallar una zanahoria. Y vamos a mezclar todo muy bien. Agregamos el orégano y la sal. Ya que tengamos los ingredientes muy bien incorporados, vamos a presionarlos para escurrirle el agua que tiene. Ya que hemos hecho esto por alrededor de un minuto, lo vamos a pasar a un recipiente limpio. Y por último vamos a agregar los tres cuartos de taza de agua y el cuarto taza de vinagre. Y lo reservamos por unos minutos hasta que lo vayamos a servir y haya agarrado el sabor de todos los ingredientes. Eso ha sido todo por el video del día de hoy y será hasta lo próximo. ¡Suscríbete al canal!